hola 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 hello mi querido aries bienvenido a este espacio angelical mi nombre es milet falcone 8 tu traductor angelical y estamos más que listos feliz y contentos para traerte la dinámica de esta semana que es amor salud de dinero este es información para la semana y entre la semanita vamos a seguirte mandando audios vídeos de que complementes este mes de febrero esas respuestas que necesitas saber tu alma tu corazón esa respuesta sobre lo que tú horas en la noche es lo que tú pides en tu corazón a tus ángeles a tus seres divinos y venga vamos a comenzar ya sabes que yo te pido siempre que cierres tus ojitos igual puedes pasar el vídeo en este espacio de meditación de tranquilidad pues te relajes y que conectes desde tu corazón para que pidas respuesta de lo que sientas que necesitas escuchar y la dinámica de hoy es amor salud y dinero rapidísimo para esta semanita y vamos a continuar mi querido aries y dice así ángeles de arcángeles te pido la verdad y nada más que la verdad ángeles de arcángeles te pido toda la sabiduría y todo el entendimiento sobre lo que nos quieres mandar los mensajes que nos quieres dar darnos esa visión esa apertura esa facilidad de mejorarnos a nosotros mismos esa facilidad de desbloquearnos y recuperar nuestros poderes nuestros talentos nuestros dones gracias 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 así sea mi querido aries el amor amor salud y dinero en el amor quien tiene pareja copas y estrella y es como si hubieras tenido una etapa de preocupación siento como que en lo pasional has tenido algunas dificultades pueden ser algunas enfermedades o desbalances donde no sabes si qué onda no o sea no estás en armonía tu pasión con la de tu pareja pero yo veo que se va a estar arreglando te dicen todo se va a arreglar de hecho este cuando se arregle va a fluir más la economía con ustedes en su vida y se está arreglando no te dicen que tengas esperanza y que sigas hacia adelante que vi evite las mentiras evite la manipulación evites querer cambiar a las personas te mantengas en paciencia trabajando solo en ti solo en ti solo en ti va venga ahora nos vamos con quien no tiene pareja ya está buscando salen poros salen espadas y me salen bastos mira aquí me dice que es verdad que te has sentido solo sola y pues puedes aparentar que no pasa nada pero dentro de ti si te gustaría esa compañía puede ser que no extrañes a alguien específico simplemente es como que tú quisieras tener o ya sea que tu familia o tu pareja no y te dice como que ya ha pasado tanto tiempo que te sientes bloqueado bloqueada y que no sabes este como para dónde ir o qué hacer para salir de ese hoyo de soledad no de ese cuarto frío que tú misma creaste sin querer digo que tú creaste porque todos creamos lo que tenemos a nuestro alrededor de alguna forma evitando lo que nos da dolor o evitando lo que sea pues lo provocamos no lo construimos a nuestro alrededor y te dice que hay una persona que se te va a estar presentando en tu vida y que para eso tú tienes que estar al millón porque esta persona quiere ofrecerte viaje quiere ofrecerte cambiar tu vida pero yo te veo a ti pensando en el pasado diciendo es que también no sintiéndote suficiente sintiéndote que no lo vas a lograr que no lo vas a hacer que no eres quien se va a fijar en ti o no tengo tiempo para una relación no sé como como pretextos para evadir algo que realmente lo que te da pues es miedo entonces venga aries tienes que trabajar en eso de la forma que tú quieras pero tienes que trabajarlo eso no se arregla con el tiempo eso empeora con el tiempo las emociones tienes que trabajarlas sanarlas para que cuando llegue esta persona tomes todas esas oportunidades y todo ese amor que te quiere mandar el universo con la salud mi querido aries es importante cuidar el azúcar y alcohol cuidar el alcohol y el azúcar en tu vida porque te puede dar muchos desbalances de las emociones más más severos no si de por sí eres una persona que rápido te prenden la chispa y puedes llegar de 1 a 10 en segundos no sé si te dicen algo que te molesta de 1 a 10 ya estás listo para hacer la guerra porque tu planeta es el planeta de la guerra de los guerreros claro pero hay que usarlo a tu favor mi querido aries y no permitas que el alcohol ni que el azúcar yo había visto unas investigaciones que el azúcar provocaban tanta azúcar provoca cirrosis como si fuera alcohol recuerde que el alcohol es de caña y la caña se saca el azúcar no es como lo mismo hace muy curioso porque me dijeron las dos palabras y es lo mismo el azúcar y el alcohol entonces dice que lo elimines o lo bajes para que tus emociones estén más controladas por ti y no que te controlen a ti vámonos por el trabajo quien ya tiene trabajito la justicia y la templanza me gusta qué poderosas cartas juicio, templanza y justicia no inventes es como como las llaves de San Pedro si tiene las llaves de San Pedro te están diciendo todos los semáforos se van a poner en verde y vas a sentir como fluye todo lo que estás haciendo en tu trabajo en tu profesión pero aparte viene algo para ti aparte de esa tranquilidad que vas a estar experimentando viene como como un regalo de la vida por hacer lo que tienes que hacer o por hacer bien lo que te toca no vamos con los que no tienen trabajo y están buscando veo que se acercan a ti voy a hacerte varias oportunidades te veo exigente mamón exigente cotizado la gente ¿cómo va ese? a ver este mamón exigente me siento poderoso como político después de ser electo cotizado mamón exigente a la gente le asusta lo que no entiende me siento poderoso ah pues así así te vas a sentir exigente mamón cotizado y no vas a estar aceptando cualquier oportunidad perdón me fui con querer que te vas a ver la canción no vas a estar aprovechando cualquier oportunidad y no es de que sean las mejores oportunidades de tu vida porque yo no las conozco lo que sí te está diciendo es no te aferres a lo que perdiste no te aferres a lo que tenías no es que en otro trabajo era así no es que dice no te aferres a lo que tenías la vida te quiere presentar una mejora y todas mejoras viene con cambios entonces a lo mejor desde este punto de vista no ves todo lo que quisieras o lo que habías pedido pero necesitas empezar con algo y poco a poquito se va a ir moldeando hasta ese proyecto que tú quieres hacer ¿no? es como un poquito más de flexibilidad vamos a preguntar a los que les interesa su ex qué piensa de ti en este momento está trabajando en ver la forma de comunicarse contigo y está siendo fuerte porque el haberte dejado sí le afectó sí le afectó pero se está haciendo fuerte siguiendo adelante y yo veo que probablemente te pida un regreso vamos vamos a el consejito de los arcángeles te dice así trabaja en tu amor propio y estarás trabajando en tus emociones trabajar en tus emociones en tu mentalidad es trabajar en tu vida porque si tienes eso arreglado el 95% de las decisiones en tu vida ya están tomadas y aseguradas con el éxito si tu propósito si estás trabajando en positivo ¿no? entonces trabaja en ti arréglate hazte todo lo que te quieras hacer por dentro por fuera la salud y eso te va a estar trayendo un bienestar general en tu vida me encantó Aries espero te haya gustado tanto como a mí no olvides dejarme tu like tu comentario bonito y eso estamos infinitamente agradecidos nos hace saber que si te hizo click que te gusta y que sigamos haciendo más videos sobre todo para que youtube nos ayude a compartir necesitamos que dejes ese esa manita mil gracias no se te olvide que al final te dejo mi whatsapp mandame un mensaje y hagamos tu lectura de todas las dudas que tienes mi nombre es Milet Falcone8 tu traductora angelical y nos vemos hasta luego ¡Mua!